Para decirles a los jóvenes que enraícen sus vidas en Cristo, desde el cual y por el cual hemos recobrado la vida, que la edifiquen sobre Él y que se mantengan firmes en la fe. Lo más, diríamos, lo más paradójico, es esta experiencia del Dios que asume el dolor del hombre y le salva a Cristo. Es que permita, después de esa muestra insuperable de amor, que se dé, de hecho, en la vida la incomprensión, la negación, incluso la lucha contra Cristo. Si fue siempre terrible el pecado a lo largo de toda la historia de la humanidad, si lo fue en los tiempos de Israel, echamos la lectura primera del libro de Jeremías tremenda en su dramatismo. Es mucho peor el pecado después de Cristo. Es la rebelión contra el amor cara a cara, contra el amor revelado y contra el amor manifestado. Entonces, el amor aceptado por el que le sigue, sobre todo en la inocencia o en la superación del pecado en la vida, pues se encuentra con el ataque contra Cristo. A veces, expresado en el ataque a uno mismo, al cristiano en su vida, a la familia, al matrimonio cristiano, a la iglesia en su conjunto, a los pastores de la iglesia, es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Se ataca a la cabeza, se ataca al cuerpo, y si se ataca al cuerpo, se ataca a la iglesia. Vamos, pues, a aprovechar esta vivencia de esta música y de esta letra en torno al misterio del dolor de los inocentes. Es iluminado por la muerte del inocente de los inocentes. Acompañados por la madre de ese inocente, que es la que más entendió por qué tiene que morir un inocente para que el amor se haga verdad. Vamos a pedirle una cosa muy concreta. Que vuestra experiencia, vuestro testimonio, y vuestra vivencia evangelizadora, pues nos sirve y nos ayude para vivir la JMJ de la tercera semana de agosto como un gran testimonio de Cristo. Cristo, cabeza y cuerpo. La iglesia que lo coloca delante de los ojos de los jóvenes para que le digan en ti hemos descubierto la verdad, en ti sabemos dónde está la vida, y en ti y por ti sabemos cómo tenemos que mirar. Que así sea. Importante las palabras del señor Cardenal a los jóvenes, tantos jóvenes que viven la desesperanza, que no encuentran sentido a su vida. Pasamos ahora a las oraciones. Oremos a Dios Padre Todopoderoso por intercesión de la Virgen María, cuya alma fue traspasada por una espada bajo la cruz de su hijo. Oremos por todos los niños abandonados y los que sufren abusos, para que Jesucristo, el Cordero inocente, sane sus heridas en su cuerpo y en su espíritu y los proteja. Te lo pedimos, Señor. Oremos por todas las mujeres que sufren la violencia doméstica, para que mirando a Cristo crucificado y a la Virgen con su alma traspasada por el dolor, sea alivio y fuerza en sus sufrimientos. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por todos los hombres, mujeres y niños que cargan sobre sí los pecados de los demás a través de la prostitución, la trata de blancas, la pornografía infantil, para que sientan el consuelo de la Virgen María. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por todas las madres que han abortado y sus hijos viven ya en el Señor, para que experimenten el consuelo del perdón de Jesucristo. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por los enfermos y todos aquellos que han perdido la esperanza de recobrar la salud, para que Dios les consuele en la cruz de Cristo y les dé su fuerza para no desfallecer. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos, hermanos, por los cristianos que sufren persecución y están encarcelados a causa del nombre del Señor, para que no decaigan en el sufrimiento y se encuentren sostenidos por la fe en Jesucristo y permanezcan firmes hasta el fin de la prueba. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por los moribundos, para que sean ayudados en su último combate y en el momento de su muerte sean recibidos por los ángeles y santos ante el trono glorioso de Cristo. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por todos los maltratadores, pederastas, violadores, proxenetas, homicidas, para que la misericordia de Dios les conceda la conversión y vuelvan al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los jóvenes, para que en la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa en Madrid se encuentren con Jesucristo dentro de la comunión de la Iglesia y firmes en la fe sean testigos gozosos del Evangelio de nuestro Salvador. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Padre, por tu Hijo Jesucristo, que por amor a los hombres vivió la copa del dolor y del sufrimiento con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Antes de dar la bendición, yo quisiera hacer un elogio de los niños que han estado presentes en esta celebración y que el tan brillado... Se acerca allí el final de la celebración. El Señor Cardenal está dando las gracias a los asistentes, a toda la asamblea, muchos niños, catequistas, itinerantes del camino neocatumnal, presbíteros, seminaristas, sacerdotes. Bueno, pues como... Es el hombre, la persona que está en la edad en que tiene a los ángeles más cerca de ese hijo que nosotros los mayores, que nos espantamos muchas veces. Ellos pocas. Cuando nos espantan, la cosa está mal, ¿no? Porque se rompe un brazo, lo que sea, pero normalmente no los espantan y los espantan son los mayores. Por lo tanto, un elogio a los niños y a las familias presentes en la catedral. Y luego, en segundo lugar, por recordar que aquí en la catedral, el día 19 de agosto, Dios mediante el Santo Padre celebrará la misa con los seminaristas de todo el mundo y que seguirá pues la liturgia de la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. En esa forma de llamar a Cristo y de reconocer a Cristo, pues se entiende bien, se entiende bien cómo en Él el dolor se convierte en amor y el hombre a través de Él puede hacer de su dolor una ofrenda de amor redentora. Aquí hay seminaristas también, yo los veo a la derecha, por lo menos un grupo fuerte del Seminario Denturismater de Madrid. Estarán aquí, si Dios quiere, y todos los demás que vengan. Y bien, para ver cómo hay una cierta conexión, ¿no?, entre esta celebración sinfónico-catequética y la misa de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote a la que van a participar los seminaristas de todo el mundo y que se preparan para ejercer el ministerio del que sana el dolor a través de la oferta de la gracia, sacramento de la penitencia, sacramento de la Eucaristía, en la guarda y el testimonio de la palabra, en la reunión de la comunidad de los cristianos en torno a la presencia del Señor y que tienen que confiarse mucho a la Virgen. Yo sé que algunos de los jóvenes que están aquí que han estado en Düsseldorf haciendo misión, no sé en qué lengua, no sé si en el alemán renano o en el italiano romanesco o en el español catalán. El señor Cardenal se está refiriendo al encuentro vocacional del camino neocatecumenal con 30.000 jóvenes que tuvo lugar hace pocas semanas en Düsseldorf, Alemania. Como preparación a la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid. Queda muy poquito ya para que llegue el Santo Padre. Diego, por ejemplo, viene con un grupo de peregrinos de Tierra Santa de jóvenes. Si nosotros venimos con un grupo de peregrinos, venimos Irak, Jordania, Israel y Chipre, un total de 450 cristianos, árabes cristianos, y haremos una peregrinación por todo el sur de España. La bendición final. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Amén. Amén. Ed benedizio dello unipotentis, patris, et fili, et espíritu santi, descienda a supervos et maniatsemper. Pues muchas felicidades, podéis ir en paz ¿No sabrís? Esta celebración histórica sobre el sufrimiento de los inocentes Esta celebración sinfónico-catequética ha llegado a su fin Saludamos a todos los que nos están viendo Nos han visto desde España, desde fuera de España Sabemos que son muchísimos, ¿verdad Diego? Sí, yo quería comentar solamente dos cosas A las cuales se ha referido el señor Cardenal Esta experiencia estética que hemos vivido Quico realmente con esta música ha conseguido tocar los espíritus Que era por ejemplo lo que se intentaba en el siglo XVI Una música no era buena, sino conseguía conmover el espíritu Y pienso que esta sinfonía realmente conmueve el espíritu A lo que se refiere también el señor Cardenal sobre el equipo Que ha orquestado la sinfonía Realmente este equipo ha hecho lo que Quico le ha dicho Lo digo porque yo soy también miembro de este equipo Y hemos hecho realmente lo que él ha dicho Quico no sabe escribir música Pero ha sido realmente inspirado Y ha sido él el que ha compuesto absolutamente todo Toda la sinfonía Pues nos queda dar las gracias también a 13 Televisión A todo el equipo, a producción, realización A los responsables técnicos y a los operadores de cámara Esperamos que también les haya ayudado Escuchar esta sinfonía sobre el sufrimiento de los inocentes Todos nos hacemos preguntas Para qué vivimos, por qué existimos Por qué existe este dolor y este sufrimiento Y hoy han tenido respuesta, ¿verdad Diego? Sí, sí, pienso que a través de la música Como ha dicho el señor Cardenal La música llega hasta la más profunda del alma Es un conmueve No hay palabras para describir Realmente es un medio de evangelización Como ya hacía también San Felipe Neri Recordemos que por ejemplo San Felipe Neri Utilizaba la música unida a la oración Para evangelizar, para catequizar Para llamar a los alejados de la Iglesia Pues esperamos que esto haya sido un pequeño O un gran atrio de los gentiles Como comentaba Kiko Arguello al principio Algo que está llevando a cabo el Benedicto XVI El Vaticano para anunciar a Jesucristo A los alejados de la Iglesia Nosotros nos despedimos Diego, muchísimas gracias por estar Muchas gracias a vosotros Con nosotros, llegado desde Tierra Santa Con el grupo, ¿no? Con la orquesta que ha interpretado la obra Y yo me despido también de ustedes Soy Álvaro de Juana del Camino Neocatecumenal Responsable y Coordinador de Comunicación Muchísimas gracias Y nos vemos pronto ¡Gracias! Gracias por ver el video